Buenos días, profesor. Hoy les voy a explicar, no, les voy a hacer una pregunta, ¿cómo son las mariposas? Las mariposas son insectos, voladores y animales o vivas. Porque ponen huevos. ¿Cuál es el número uno? El número uno son los huevos. Los huevos son pequeños, ¿sí? Guironos. Segunda. Especia. ¿300 huevitos, creo? Si no me equivoco. De 300 a 500. De 300 a 500 huevos. Maníbula, puede comer hojas. Tiene maníbula, tiene antenas. Y ojos. Y ojos. Mira, ¿qué más? El to. Tore. Nectar de las flores. Y la sabía de los árboles. Y algunas especies. Y algunas especies comen excrementos, frutas de animal nativo y animales muertos. La mariposa hembra lo huele a las feromonas y se acerca. La mariposa macho empieza a dar vueltas alrededor de sus antenas de arriba de sus cabezas de la mariposa hembra. La mariposa hembra lo huele a las hermosas de la mariposa hembra lo huele a las hermosas de la mariposa hembra lo huele a las hermosas de la mariposa hembra lo huele a las hermosas de la mariposa hembra lo huele a las hermosas de la mariposa hembra lo huele a las hermosas de la mariposa hembra lo huele a las hermosas de la mariposa hembra lo huele a las hermosas de la mariposa hembra lo huele a las hermosas de la mariposa hembra lo huele a las hermosas de la mariposa hembra lo huele a las hermosas de la mariposa hembra lo huele a las hermosas de la mariposa hembra lo huele a las hermosas de la mariposa hembra lo huele a las her